¿Cómo puedo recibir un mayor reembolso cuando haga mis impuestos? Aquí le cuento lo que debe hacer para que su reembolso sea más grande en la temporada de impuestos. Amigas y amigos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy EA, Enroll Aging, licencia federal emitida por el IRS. Cuando usted va a trabajar, siempre va a tener descuentos. En este caso, está trabajando como empleado. Recibe la forma W2. Cuando usted hace la solicitud de empleo, va a recibir la forma W4. Dentro de la forma W4, usted va a incluir su nombre, su número de seguro social, su dirección para que a fin de año les llegue la forma W2 y el número de dependientes. Tanto el número de dependientes como su estado civil dan la pauta para que el gobierno le descuente más dinero. Tomemos en cuenta esto. Cuando usted recibe un cheque de 500 dólares por su salario todas las semanas, usted vive de ese presupuesto y se gasta los 500 dólares. ¡Jamás ahorra! Una forma de ahorrar es, aunque usted sea casado, aunque usted sea cabeza de familia, si usted es soltero, no ponga dependientes, siempre trabaje con cero dependientes. Tener cero dependientes hace que le descuente más. Entonces, si usted ponía varios y le daban 500 dólares, usted ahora ponga cero. Le van a dar 400. ¿Qué es lo que pasa? Que usted no va a sacrificar lo indispensable, como es la leche del niño, la comida, pero sí va a sacrificar una que otra cerveza, un refresco. Quizás antes se salía al cine, ahora ya no. Entonces, este ahorro, si usted ahorra 100 dólares a la semana, a fin de año le van a dar su reembolso una cantidad de 5200 dólares mayor a lo que usted usualmente recibe. Suponiendo que cuando usted hacía la declaración de impuestos y ponía a su esposa, a su hijo, a su hija, y usted se ponía cuatro dependientes, le daban 500 dólares. Ahora se pone cero dependientes, le van a dar 400. Usted se va a acostumbrar a trabajar con ese presupuesto. Sacrificará las cosas suntuarias. Pero a fin de año, si usted, por ejemplo, el año pasado recibió 8 mil, ¿qué tal recibir 13 mil dólares de reembolso? Entonces, tome en cuenta que poner cero dependientes en la forma W4 cuando usted inicia un nuevo trabajo es inminentemente hacer un ahorro. Usted puede pedir una forma W4 en el trabajo y manifestar que necesita sacar sus dependientes. Le entregarán una forma W4 y usted tiene dos opciones. Trabajar como soltero y poniendo cero dependientes o manifestar que quiere hacer un additional withholding. Refiere a que quiere hacer una retención adicional. Con esto, yo puedo poner 20 dólares. Con cada 20 dólares que yo ponga como retención adicional, al final del año me van a dar mil dólares más. Si yo pongo 500, imagínese, pero bueno, ya necesitaría ganar mucho más para poner 500. Pero, si usted pone 100, si usted pone 100 dólares de retención, va a recibir 5 mil 200 dólares más a final del año. Muchas veces, usted le toca pagar 5 mil dólares de impuestos. Tiene que pedir la forma W4 para corregir los dependientes o poner una retención federal adicional sobre la renta que esto le van a devolver a fin de año. Es la forma más adecuada de recibir un reembolso mayor al final del año. Cuando usted declare sus impuestos. Recuerde, suscríbase a este canal. Le estamos dando estos tips tributarios específicos para que usted se enfoque, para que usted planifique su declaración de impuestos. No se pierda todos los días los tips tributarios, los consejos tributarios aquí con Carlos Ramírez. Suscríbase al canal, dele un me gusta y compártalo. Para eso estamos, para compartir estos conocimientos. Muchas gracias. ¡Excelente inicio de semana! Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.